¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están maestros dragoneros? Bienvenidos al video del día de hoy. Como vieron en el título, este video va a ser muy diferente a todo lo que ya hicimos alguna vez en el canal. Por fin, después de tanto tiempo, vamos a revelar el setup de Dragonic. Algo que sin duda no me atreví a subir, pero bueno, llegó el día en que vamos a probar y ver qué tal sale todo esto. Este es un video un tanto especial para mí porque vamos a mostrar cómo es el entorno en donde grabo y qué es lo que se siente ser un maestro dragonero. Así que bueno, ya dejo de hablar y empezamos con este video. Pero bueno, este video no lo puedo grabar aquí en Dragon City, así que tenemos que salirnos de aquí, amigos. ¡Y listo, amigos! Ya salimos de Dragon City. Me encontramos ahora mismo en lo que es mi setup, ahí viendo el directo de Oron Play. Bienvenidos, amigos, a este video. Quizás se escuche con un montón de eco, pero estoy tratando de hacer este video lo más transparente posible para que vean cómo es más o menos el lugar donde graba el gordón. Vamos a empezar con este setup, primero que nada mostrando lo que más se detalla de todo esto. Es el monitor que tenemos por acá. Voy a dar un poquito de las especificaciones de lo que lleva cada uno de estos componentes de mi poderoso PC. Y si quieren ver los componentes exactos que tiene mi computadora, lo van a poder chequear en la descripción del video. Pero vamos a empezar, amigos. Pero bueno, vamos a decirles que esta pantalla es 144 y me ayuda a jugar. O sea, en esta yo vicio a todos los juegos, incluso a Dragon City. En esta de acá grabamos, ahí tenemos el OBS abierto. Y en esta otra consumimos contenido. Vemos Twitch, YouTube y demás. Y bueno, una vez dicho esto, tenemos que mostrar cómo es más o menos todo este apartado en donde graba el gordón. Estoy arriba de esta mesa que es como de vidrio. Me dijeron que es un vidrio bastante resistente. Mirá, le pego una. Y no se rompe, amigos. Mirá la piña que le di. En serio, le di una piña bastante grande que me dejó rojo toda la mano. Y lo que tenemos por acá es sencillamente unos anteocos porque yo necesito sí o sí estos anteocos para grabar porque si no, no veo nada. Luego tenemos esto que es un perfumante que vos tiras así para arriba y ya te ayuda a perfumar toda la habitación. Sí, y ahora que lo pienso bien, pondría esta cámara, pero creo que se ve en calidad más chafa, ¿no? Se ve como más feo, pero se ve más amplio. Acá tenemos dos botellas de agua porque la voz del gordón es muy difícil hacerla. Necesita varias botellas de agua. Aparte de eso, tenemos acá la poderosa silla gamer y una campera que esta campera tiene un uso, amigos. Tiene un uso bastante bueno que ya se lo voy a explicar. Por acá, amigos, tenemos el hermoso teclado. Es un teclado que funciona con el sonido. Miren, si yo le subo el volumen a este directo, van a ver que el teclado empieza a hacer lucecitas al compás del volumen. Así que, bueno, ese es el tecladito. Es un Logitech. No recuerdo bien la marca. Ya saben que los componentes lo van a tener aquí abajito en la descripción. El mouse que tenemos acá, el que usa el gordón y que este mouse, todo el mundo lo conoce, es el G502. No me acuerdo si es el Hero o el Spectro, pero es el más actual que tiene Logitech. Para grabar la voz, el gordón y utiliza esto, amigos. Este micrófono, que la verdad que fue mi compañero desde hace mucho tiempo, es un Fifine F800. O sea, uno de los micrófonos más baratos del mercado. Y ustedes pueden ver que se escucha re piola. La verdad que se escucha re potente, re zarpado. Pero bueno, en este momento estoy grabando con el audio de la cámara. Voy a poner esta cámara por acá. Y este es mi PC, amigos. Le presento a mi hermosa PC. Perdón, yo sé que tiene una par de machos y se refleja todo Dragon City. Pero se alcanza a ver... Eh, ahí estoy yo. Hola, amigos. Se alcanza a ver más o menos las cositas que tienen por dentro. La tengo que limpiar porque está bastante cochina igual. Y capaz que cambie mi PC en un futuro. Tiene una Asus 2080 RTX. Con 8 GB de RAM. Tiene un procesador i9-9900K. 32 GB de RAM. Y los demás creo que no son tan importantes. Y bueno, obviamente el Tera de almacenamiento. Y por acá atrás tenemos todo este cablerío. Que no se ve porque si vos lo alejas. Si vos lo pones de esta manera no se ve nada. Se ve bastante épico. Esta silla. Esta silla me la vendió un pibe por Facebook Marketplace. Sí, la compré por ahí. Esta silla. Y me ayuda una banda. No se dan una idea lo cómoda que es esta silla. Es re cómoda. Y esta campera para qué la uso. Esta me la pongo simplemente en un solo lado. Me la pongo así en esta manga. Y la tengo así. Nada más. No me pongo toda la campera. Solamente me pongo esa manga. Oye, cuando juego al Fortnite. Es necesario tener esa manga para poder hacer esto. Taz, 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 taz. Y mover el mouse como un loco. Entonces esa campera me ayuda un montón. A la hora de disparar y construir y mover con velocidad el mouse. Ustedes me entienden. Estos auriculares que lamentablemente están ahí tiraditos. Están ahí feolvidados. Porque ya no lo necesito. Adquirí estos auriculares que se escuchan re piola. Y aparte son pequeños. Lo único malo que ya perdí lo que son los inalámbricos. Con esto podía ir al baño, a la cocina, a todos lados. Y lamentablemente ya no lo voy a usar. Así que por el momento lo dejo por ahí. Después más tarde lo voy a guardar. Acá tenemos la hermosa plaquita de YouTube de los 100.000 suscriptores. Qué linda imagen que se ve por acá. Déjenme que les tomo una foto. Acá tenemos la comida de la Missy. Que tiene sus croquetas y un poquito de agua. Y una croqueta se le metió en el agua. Acá tenemos al chimuelo. Este compañero de los videos. Este guachín es el dragón oscuro. Ese dragón raro. El que te lo pude comprar por oro. Hasta incluso tiene sus alas. Mirá qué hermoso que es el chimuelo, amigo. Es bello. Y por acá atrás, acompañando al chimuelo, tenemos la espada de Minecraft, hermano. Mirá esa espadota de Minecraft. Qué belleza. Esta espada es de madera. La hice yo con mi padre. Y la verdad que está bastante picante. O sea, me encanta el diseño que tiene esta espada, boludo. Dejen un like por la espada porque en serio me tomó mucho trabajo hacerla. Y está pintada a mano. No sé si se nota, pero está pintada a mano. Y bueno, creo que ese es el setup del Gordonic. Acá donde jugamos. Ahí abajito está el alimento de mi gata. Ahí le puse sus croquetas para tenerlo a mano. Entonces cuando tiene hambre, directamente lo levanto y le doy de comer. Oh, y la ventana, amigo. Esta ventana está cerrada, pero las vistas que tiene esta ventana... Abrimos la ventana en 3, 2, 1. No voy a mostrar mucho la ventana porque en serio se ve un montón de dónde vivo. Y bueno, amigos, creo que eso es todo. Ah, me faltó especificar la camarita esta que está acá que tiene un pañuelo que le puse en esta parte. O bueno, no era un pañuelo, era un pedazo de servilleta. Para que la cámara se posicione y me pueda grabar así de costado. Cada tanto lo tengo que ir ajustando. Y la cámara es una Logitech. Todo lo que tengo en componentes son Logitech. Ah, y me faltó explicar el mousepad. Este mousepad terrible. Que me lo compré por Mercado Libre. La verdad me salió bastante barato. Me salió como unos 5.000 pesos argentinos. Que son como 40 dólares creo. O 30. Y es gigante, boludo. Es gigante. O sea, cubre casi todo el escritorio. Y este escritorio, ¡mirá que gigante! Acá tenemos la llave del autito. Un soporte para el celular. Ahora voy a dejarlo ahí mientras me ato los zapatos. Y pongo el celular mientras estoy viendo un video. Y no sé si hacer un house tour, amigos. Hagame una cosa. Dejen un like en este video. Y voy a completar el house tour. Pero por mientras lo que les voy a mostrar es la entrada de mi casa. Que tengo este cartel gigante que dice mi oso. Este cartel siento que me representa muchísimo al 100%. Es una banda que a mí me gusta. Entonces tenía que ponerlo sí o sí. Y este es el salón de mi casa, amigos. Como pueden ver, es bastante amplio. Y allá encontramos a la belleza de todo mi hogar, amigos. Aquí encontramos a la diva. A la única. A la diosa. Hola, maestro dragonero. Y bueno, ahí la tenemos a ella vigilando la galleta que la dejé ahí anoche. ¿Qué tal se portó la galleta? ¿Se portó bien? Perfecto. Y por acá tenemos la vista a la ciudad, amigos. Una vista bastante bonita. Se ve re piola. A ver si me enfoca. Ahí está, amigos. Qué linda vista. Y por acá tenemos una vista al cerro. Bastante sutil. Y ella lo disfruta al 100%. Y bueno, amigos. Ya está en la cocina. Pero creo que eso es todo. Después lo voy a dejar para más adelante. Y quiero llenar esta parte de la pared. Le quiero poner unos carteles. Como el señor MrBeast. Este youtuber que hace en Dragon City sus dragones. Quiero poner unos cuadros que sean de memes. Como tiene MrBeast en su casa. Así que capaz que haga eso. Y aprovechar todo este sector para llenarlo de cuadros de memes. Así que nada, amigos. Creo que eso ha sido todo. Y ahora sí, volvemos al Dragon City. Y bueno, amigos. Ese ha sido un recorrido por todo mi setup. Espero que les haya encantado. La verdad que me tardé mucho tiempo en construir todo este setup que tengo por acá. Pero bueno, amigos. Con esfuerzo, dedicación y obviamente trabajando día a día. Ustedes van a lograr también construir todo lo que alguna vez se propongan en su vida. Así que les deseo mucha suerte, amigos. Si es que ustedes están armando su setup de esta manera como yo lo tengo. Y ya saben que si quieren saber las especificaciones de todos los componentes que tengo en mi setup. Lo van a encontrar aquí abajito en la descripción de este video. Y bueno, maestros dragoneros. Eso ha sido todo. Me despido yo. Mi nombre es Dragon y que nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós, maestros dragoneros.